Buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Muchas gracias, compañero Feliciano, presidente de la comisión. Pues, verdaderamente, como fui escuchando las participaciones, sí, me preocupo. Y casi culminamos este periodo legislativo, en donde la comisión de recursos hidráulicos, de la cual, por mi parte, me sentí muy orgulloso, muy complacido, considerando que mi estado de Sinaloa, mi distrito, es enteramente productor de granos. La cabecera de mi distrito, Guasave, le llaman Corazón Agrícola de México. Ustedes imaginen por qué. Y el estado de Sinaloa, que aporta para México y para el exterior, cinco hasta seis millones de toneladas de puro maíz blanco, aparte de la producción de oleaginosas y verduras, tomate, chile, etc. Sinaloa tiene ochocientas, ochocientas mil hectáreas de riego, once presas en función, y dos más en proceso, algunas ya en la red hidroagrícola, para terminar el caso de la presa Picach, en el sur de Sinaloa. Y cuando se trató de analizar, compañeros, de una nueva ley de aguas nacionales, pues consideramos, oiga, que esto es lo nuestro, esto es lo que queremos. Y con mucho entusiasmo se hicieron los eventos en los diferentes estados de la República, esperando, pues, esa anhelada nueva ley de aguas nacionales. Situación que, pues ya sabemos el resultado. Desde un principio veíamos, y yo en una de las participaciones manejaba, que era mucho dinero que se ocupaba para empezar a operarla. Mucho, mucho dinero. Y con agua y la Secretaría de Hacienda no se le veían disposiciones para ejercer la cantidad de dinero. Pues dejamos, y si es cierto, coincido con los compañeros, Ana, con Ruth, con el compañero Borrego, quienes han participado, de que, pues, le quedamos a deber a México. Le queremos deber a los usuarios de los sistemas de riego y a los usuarios de agua de consumo humano y doméstico, que vamos a deber. Aunque falta todavía, pero se cierra ya mañana el periodo. No creo que haya condiciones para sacarlo adelante de manera extraordinaria, ¿no? No creo. Pero, pero sí, este, el tema del agua, nos faltó hacer equipo con, con, con agua, con los directivos de con agua. No hubo disposición. Se hizo, eh, los correspondientes movimientos. A Feliciano nos consta, Feliciano, de que sí hizo, eh, usted como presidente de las convenciones, pero no hubo una respuesta desde allá. Pero sí, este, aquí en, en Sinaloa, los distritos de riego, las unidades de riego, los módulos de riego, las redes mayores, de las presas en sí, pues, estuvieron esperando resultados de esta comisión. Cosas de que, ya no, ni qué lamentarnos, pero sí, que nos sirva de una experiencia extraordinaria de la que tuvimos. Eh, sí, compañeros, compañeras, no me resta más que, eh, mi solidaridad, compañerismo, para cada uno de ustedes, amigo Borrego, Feliciano, a todos los diputados, a Paco también, hay que mencionar nuestro contacto técnico por ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos también por la reelección, esperemos y reencontrarnos por ahí de nuevo y seguir haciendo la lucha en, en esta nueva etapa que es posible que seamos favorecidos y continuar, Borrego, continuar, compañera Ana Ruth, que no baje ese ánimo, porque ahora sí, con mayor ánimo, darle, eh, a México esta anhelada nueva ley de aguas nacionales. Un abrazo a todos ustedes. Saludos de Guasave, Sinaloa. Gracias.